Independiente Medellín también jugará hoy, lo hará enfrentando a Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo Tiburón fue uno de los que más y mejores jugadores incorporó para este año, comandados en el ataque por Miguel Ángel Borja. Sin embargo, Aldo Boadilla ha logrado una buena cohesión grupal y puede hacerle frente al conjunto de Comezaña. Entre los convocados de rojo no están Javier Reina ni Adrián Arregui, reservados para el duelo de Copa Libertadores, principalmente Arregui por sus dolencias físicas. Sus reemplazantes serán Juan Manuel Cuesta y el venezolano Francisco Flores, que debutará con el equipo en este partido, que será a las 6 y 10 de la tarde.